Música Quiero agradecerle por seguirnos, por estar siempre presentes y seguir cada una de las publicaciones que hacemos. En el día de hoy está con nosotros el ingeniero Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, y queremos dialogar con él en relación al tema que se viene dando en el marco del proceso de la negociación colectiva de esta compañía, la cual, la primera culminó hace cinco años, vencido el plazo de los cinco años de la firma de esta convención colectiva, se inicia un nuevo proceso y queremos dialogar con el ingeniero Gaviria sobre el tema. Ingeniero, bienvenido a su informativo. Muchas gracias, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que participan y que vienen a este programa. Bueno, hablemos un poquito de cómo está Cerro Matoso. ¿Se ha dicho en los últimos días que el precio del ferroníquel ha mejorado en el mercado? A ver, el precio del níquel este año, este año 2016, ha estado en los menores niveles durante los últimos 13 años. Obviamente, ahora a finales de abril, a principios de... a finales de marzo, perdón, a principios de abril, tuvo un repuntico, pero hoy otra vez estamos en niveles de precios por debajo de 3 dólares 75 la libra. Estos son unos precios bajísimos, pero el tema de Cerro Matoso no es solo de precios, es un tema que tiene que ver con volumen. Cuando se construyó la segunda línea, Cerro Matoso estaba produciendo alrededor de 50.000 toneladas de níquel, y hoy, este año fiscal que estamos cerrando, en junio 30, estamos produciendo... vamos a terminar el año alrededor de 36.800 toneladas de níquel. Esto, entonces, es un tema de precios y un tema de volumen. Ahora, en el año... en este año fiscal, este año fiscal 16, nosotros estamos terminando el año con unas pérdidas de alrededor de 80 millones de dólares, pero no solo eso, no solo unas pérdidas de 80 millones de dólares, sino que vamos a terminar con un flujo de cajas negativo de alrededor de 36, 38 millones de dólares. Esto significa que a nosotros nos ha tocado salir al mercado financiero o salir a nuestros accionistas para que nos manden dinero para poder financiar nuestros costos y financiar esta operación. Bien, cuando nosotros hablamos de todo este tema de Cerro Matoso, en el marco de todo este tema del precio del perro níquel, del tenor, que se viene manejando en la explotación minera de esta compañía, también hay un tema que es la negociación colectiva que se viene dando con la organización sindical Cinta Cerro Matoso. ¿Cómo avanza este proceso? A ver, nosotros terminamos la prórroga de etapa de arreglo directo. El sindicato y los trabajadores se reunieron en una asamblea el pasado viernes y tomaron la decisión de votar por irse a una huelga. Eso lo respetamos, eso es un derecho que tienen los trabajadores, pero las partes continúan discutiendo, precisamente ayer en la tarde se reunieron para continuar la discusión y hoy, mientras estamos nosotros hablando, creo que están reunidos discutiendo las partes a ver cómo logramos un acuerdo. Esto es una negociación compleja porque esta es la primera vez que nos estamos enfrentando a una negociación donde Cerro Matoso está incurriendo en unas pérdidas de estas magnitudes como yo te las acabo de mencionar, y no solo eso, sino que lo que se vislumbra para el FI 17 es un año también con pérdidas si los precios continúan igual porque el volumen sigue bajo, el volumen va a estar alrededor de 36.000 toneladas y el año entrante continuamos con unas pérdidas. Afortunadamente, con todos los programas de reducción de costos que hemos hecho, pues tenemos hoy el presupuesto con flujo de caja positivo, pero seguimos siendo vulnerables al precio. Si el precio de la libra en el FI 17 se llegara a bajar 50 centavos de dólar, quedamos con un flujo de caja en cero. Entonces, esta es una situación compleja donde tenemos que hacer una negociación responsable para garantizar la sostenibilidad de Cerro Matoso. Y por eso yo diría que no nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo porque el objetivo de la negociación debe ser garantizar la sostenibilidad de Cerro Matoso. Si cada parte tiene una posición y no tenemos un objetivo común, es muy difícil que esas posiciones se encuentren. Es muy importante el tema, teniendo en cuenta tanto usted, tuvimos la oportunidad también de hablar con el presidente de Sintra Cerro Matoso y habla de la disponibilidad de las partes, pero si se habla de disponibilidad de las partes en el proceso de negociación, ¿qué es lo que no les ha permitido negociar? Pues acaba de decir que el uno está aquí y el otro está acá y tal vez no han cedido. ¿Por qué las partes no han cedido? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de este proceso? A ver, las primeras pretensiones del pliego costaban alrededor de 12 millones de dólares. Hoy están alrededor de 9 millones de dólares. Entonces, una compañía que está con un flujo de caja negativo de 30 y tantos millones de dólares y además hay que meterle una carga adicional de 9 millones de dólares, eso continúa siendo unas exigencias, unas pretensiones bastante altas. Por ejemplo, parte de las pretensiones es un bono de 30 millones de pesos por convencionado, que está en dólares, entonces son unas pretensiones que son muy imposibles de entregarlas, porque pues este negocio no está generando la caja y está dando pérdidas, entonces esto no se puede justificar, no hay manera de justificarle esto a los accionistas. El otro tema importante es, en la negociación de hace 5 años, a cada trabajador se le dio un bono de 45 millones de pesos y esto estaba asociado a definir un nuevo régimen, un nuevo esquema de salarios para los trabajadores nuevos. Ese fue el argumento con que se justificó ese bono. Y hoy estamos hablando de que tenemos que nivelar a nuestros trabajadores, que están en los niveles, o sea, que son recientemente contratados con una escala de salario diferente, a nivelarlos hacia arriba. Eso también tiene un costo grandísimo y precisamente hace 5 años se negoció para mantener un nuevo régimen y por eso se dio ese bono de 45 millones de pesos. Yo estoy confiado en que logremos ir llevando nuestras posiciones al objetivo que es hacer a Cerro Matoso sostenible en el corto y mediano plazo a pesar del volumen y a pesar de los precios. El pasado 27 de mayo, 386 trabajadores de la compañía votaron al sí a la huelga. Estuvimos dialogando también con varios trabajadores y con el representante y hablan de que entre sus procesos de negociación hay tres puntos que son como los temas puntuales. Entre esos, voy a mencionar de dos, que es salario y lo del tema del régimen. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se llegó a estas instancias y por qué no ha sido posible? Usted acaba de decir ahorita, bueno, porque en la negociación que se firmó hace 5 años, que ya se venció, entregaron a cada empleado 45 millones de pesos para la firma de la pasada convención. Esto se puede decir que esta negociación, o con esos 45 millones de pesos, automáticamente quedó establecido que el régimen para los nuevos empleados que entraron a la compañía no podía nivelarse al antiguo, sino que todos tenían que llevar la misma pauta. Cuando se acordó hace 5 años el nuevo régimen, se acordó un nuevo régimen y asociado con eso vino este bono. Y ese es el régimen que hoy gobierna a los nuevos y tenemos el otro régimen que gobierna a los antiguos. Ahora, pero tú me preguntas por qué no nos hemos puesto de acuerdo. Y es lo que decía hace un rato, o sea, cada parte tiene una posición, pero si no hay un objetivo común que es asegurar la sostenibilidad de serromatoso en el corto y en el mediano plazo, las posiciones no se van a encontrar. Uno no puede negociar en base a posiciones, uno tiene que negociar en base a un objetivo común. Y el objetivo común es que serromatoso sea sostenible con el tiempo, en el corto y en el mediano plazo. Pero entonces las posiciones tienen que, en vez de tratar de acercarse así, tienen que irse hacia el objetivo común. Ustedes han dicho que no pueden, y usted específicamente, ingeniero, ha dicho que serromatoso no puede asumir compromisos salariales en este momento a raíz de la situación económica por la que viene pasando. Y el tema de costo, usted lo decía ahorita, en 9 millones de dólares aproximadamente está la convención que están negociando actualmente. Y ustedes siempre dicen, bueno, lo que pasa es que la situación de la compañía en este momento no es la mejor. Pero cuando uno indaga en la comunidad, tanto trabajadores como personas que, de alguna forma, dependen de serromatoso, pero que no están vinculadas a la compañía, dicen, sí, pero bueno, serromatoso pasó por momentos muy buenos. ¿Por qué en este momento nos tocaría a nosotros asumir este costo? ¿Y por qué no lo asume la compañía? Yo creo que serromatoso ha sido una empresa, y yo lo he hablado con los trabajadores de base, súper generosa, sumamente generosa. O sea, serromatoso tiene la mejor convención que existe en el país. Entonces, cuando los tiempos fueron buenos, se pudo ser generoso. Hoy los tiempos no son buenos, y ese es el tiempo que me ha tocado a mí con mis colegas en la administración administrar. Entonces, nosotros tenemos que dejar a un lado el pasado y empezar a pensar en el futuro. En el futuro, sobre todo en las nuevas generaciones. Quienes son trabajadores antiguos, quienes llevan muchos años aquí, se han beneficiado tremendamente de serromatoso, tremendamente de sus convenciones, con unos beneficios tremendamente buenos. Hoy tenemos que pensar en estos trabajadores del nuevo régimen, que si nosotros no hacemos las cosas de manera inteligente, serromatosos podrían obtener una sostenibilidad en el corto plazo. Ahora, hoy tenemos 1.600 empleos entre directos e indirectos. Si nosotros multiplicamos 1.600 empleos por 6 empleos que se encadenan, cada empleo directo e indirecto, estamos hablando de 10.000 personas que dependen de serromatosos. Estamos hablando de 10.000 familias que de una u otra manera dependen de serromatosos. Multipliquemos cada familia por 5, para hacer la cuenta fácil, 50.000 personas hoy en Montelíbano, de una u otra manera dependen de serromatosos. Entonces, la responsabilidad social real que tenemos nosotros como empleados, directos, indirectos, directivos, convencionados, dirigentes sindicales, es garantizar que esas 50.000 personas sigan teniendo un sustento y sigan pudiendo vivir dignamente a raíz y a través de lo que serromatosos genera. ¿Pero no se va a negociar el tema del régimen ni del salario? Todo lo estamos negociando. En este momento se están discutiendo una gran cantidad de cosas. Nosotros le hemos hecho varias propuestas a los negociadores del sindicato y le hemos solicitado a ellos, bueno, si esta propuesta no le gusta, traiga usted una propuesta para discutirla. Entonces, estamos en eso. Yo confío en que vamos a resolver las cosas, yo creo que aquí todos tenemos sensatez, todos somos responsables y yo pensaría que sería una completa insensatez y una locura irnos a una huelga, porque una huelga es el peor escenario para todos, para los empleados, para los contratistas, para las familias, para la comunidad de Montelíbano, para la comunidad del San Jorge, para Córdoba y para el país en general. O sea, aquí todo el mundo pierde. O sea, aquí nadie gana con una huelga. Eso está perfectamente claro. Acuérdate en abril del año pasado que tuvimos un paro ilegal, de manera irresponsable llegamos a eso y ahí todos perdimos. Eso no nos dejó nada positivo a nadie. Entonces, aquí es un llamado a que estas posiciones las llevemos hacia ese objetivo común y logremos unos acuerdos. Pero en este momento todo está sujeto a negociación. Nada está escrito en piedra. Nada está escrito en piedra. Eso es muy bueno. 80 millones de dólares entre 2015, junio del 2015 y lo que va hasta marzo del 2016. Eso es lo que vamos de julio primero del 2015 a junio 30. Ese es el corte del FIE. Bueno, pero esos 80 millones de dólares que ustedes registran como pérdida, ¿de alguna forma ustedes dicen, bueno, aquí todos ponemos? Y la otra vez hablábamos también con ustedes y decíamos, bueno, pero están poniendo y casi siempre terminan poniendo los empleados. Y valga preguntar nuevamente, en la recuperación de estos 80 millones de dólares, ¿qué ponen los directivos? A ver, buena pregunta. En el año 2014 hicimos una completa reestructuración de los beneficios de los directivos. Los directivos fuimos los primeros que pusimos en este ejercicio de reducción de costos. Fuimos los primeros. Antes que los contratistas, antes que nuestros proveedores de servicios, antes que cualquiera. Nosotros como equipo directivo en marzo del 2014 tomamos la decisión de hacer esta reestructuración de beneficios precisamente para dar el ejemplo al resto de la organización, tanto empleados directos como contratistas. A la comunidad, a los proveedores, a los contratistas para poner a Cerro Matoso en un orden y en una estructura de costos que nos haga competitivos en este mercado mundial y globalizado que está bien complejo. Hoy, el 70% de los productores de níquel en el mundo están perdiendo plata. Entonces, aquí solo vamos a sobrevivir los que podemos perder la menor cantidad de plata y que podemos generar flujo de caja positivo para que por lo menos los accionistas nos tengan confianza y nos permitan seguir operando. Hablando de confianza y de seguir operando, ¿hay posibilidades de negociar antes del 14 de junio, que sería la hora cero parada? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que las partes están, por lo menos nuestra parte, y yo estoy convencido de que por el lado del sindicato estamos dispuestos a tener esto listo lo más rápido posible porque, de nuevo, una huelga es el peor negocio para todos. Y no solo que es una huelga que nos pararía 60 días, porque mientras estemos en huelga muy seguramente no vamos a estar negociando, nos pararía 60 días. Entonces, también la corporación nos ha pedido y me pidió a mí en enero de este año que montáramos uno, que hiciéramos un plan que, en caso de que se tuviese que tomar la decisión, que sería lo último que hiciéramos, es no solo, es prácticamente apagar los hornos, apagar los hornos por lo menos 12 o 24 meses. Ese plan lo tenemos, eso nos lo pidió la corporación, ese plan está hecho, está listo. Ahora, eso la corporación podría dar la orden de que hay que pararlo, parar en caso de una huelga. Yo esperaría que no haya huelga para que no exista la posibilidad de que esto se dé, pero eso está sobre la mesa y eso sería catastrófico para esta región, para los empleados, para las familias, para San Jorge y para toda la comunidad en general. ¿Pero no sería más costoso si se apagan los hornos que negociar salario y régimen? Es que cuando un negocio no da plata y además le queremos exigir más y le queremos aumentar sus costos, pues los accionistas en su sabiduría tomarán las decisiones y nosotros tenemos que implementar esas decisiones que tomen los accionistas. ¿Usted cree que si se lleva o se podría dar una eventual huelga, como ya está de pronto programado a raíz de la votación del pasado 27 de mayo, ¿cuál sería o cómo se vería afectado tanto Cerro Matoso como la comunidad? Pues los números están ahí, o sea, estamos hablando de 10.000 personas que dependen de este negocio directos, indirectos y los que se encadenan, pues hay que preguntar, o sea, la economía de Montelíbano depende en un orden del 70% de Cerro Matoso, entonces el 70% de la economía de Montelíbano se vería afectada. Esa es la realidad, o sea, aquí hoy se siente la desaceleración del negocio, o sea, Cerro Matoso hace dos años tenía alrededor de 2.500 empleados entre directos e indirectos, hoy estamos en 1.600, hoy hablábamos precisamente con el señor alcalde y decía, se siente la desaceleración en la economía del municipio por los empleos que se han ido perdiendo. Ahora, esto no es una cosa que nos gusta hacer, pero tenemos que tomar acciones a pesar de que sean difíciles, a pesar de que sean complejas, para garantizar que tenemos una estructura de costos adecuada para las condiciones de mercado de hoy y las condiciones de volumen que produce hoy Cerro Matoso. O sea, que sí existe la posibilidad de que Cerro Matoso, al llevarse a cabo la huelga, Cerro Matoso pueda ser cerrado. O sea, la orden que tengo yo es, haga un plan que ya está hecho, para que en caso de que nosotros tengamos que decidir parar por 12 o 24 meses Cerro Matoso, lo paramos. Esa es la directriz que tengo yo de los accionistas en Australia. Eso no significa que eso se va a quedar cerrado de por vida. Lo que sí es complicado aquí es que si eso llega a suceder, poner estos hornos a trabajar otra vez vale el orden de 40 millones de dólares. Los accionistas tendrán que decidir en su momento si le van a meter 40 millones de dólares para volver a arrancar estos hornos. Entonces, esto es una decisión compleja y es un riesgo grande irse a una huelga. Y de nuevo, es un pésimo negocio para todos. No es un buen negocio para nadie, para nadie en absoluto. ¿Usted cree que en este tema de la huelga, señor presidente, se están manejando intereses particulares? No, yo no podría hacer ese juicio. Yo pienso que nosotros estamos manejando los intereses de la compañía. El sindicato, pues yo creo que está tratando, manejando los intereses de sus trabajadores. Y yo creo que estamos manejando las cosas de manera responsable. Yo creo que aquí, o sea, sería catastrófico que los intereses particulares estuvieran por encima de los intereses comunes en una negociación. Pero no creo. Bueno, usted dice que no cree. Y hablando de creer en esta eventual huelga que se aproxima, ¿Usted cree que en este momento también se vaya a brindar ese apoyo por parte de la comunidad a Cerro Matoso? Bueno, yo el mensaje que le doy a las personas, tanto empleados, contratistas, comerciantes, proveedores, es nosotros en esto no podemos ser indiferentes. Uno no puede ser indiferente sobre las situaciones. Y aquí incurrir en una huelga es, como se dice coloquialmente, patear la lonchera. Y esto es patear la lonchera para mucha gente. Hay un tema que uno suele hablarlo mucho con la comunidad y de pronto en el tema del periodismo a uno le preguntan, bueno, pero ¿qué pasó con Cerro Matoso? Porque ahora habla de que el tenor de níquel ha bajado. Yo le voy a transmitir la pregunta de muchos miembros de las comunidades. En Cerro Matoso está produciendo actualmente 36.670 toneladas de ferro níquel, más o menos fue en el 2015. El tenor ha venido bajando en un 11% en la compañía, según lo que ustedes informan. Pero la pregunta es, cuando ustedes se proyectan con el acuerdo, el 051, para se renovara la concesión, ustedes no hicieron unos estudios que le dejaran o le visibilizaran de alguna forma cuál era el tenor de níquel que tenía Cerro y de pronto no estar en este momento en una situación que tanto es un poco dispendiosa para ustedes como compañía, pero también lo es para los trabajadores y también es para la comunidad. De pronto porque genera como esa zozobra de, bueno, ¿qué es lo que nos espera? ¿Por qué está pasando esto? ¿Para nadie es un secreto que Cerro Matoso es parte de la sostenibilidad de la región? A ver, Cerro Matoso siempre, o sea, cualquier operación extractiva con el paso del tiempo va bajando la calidad del depósito. Y aquí Cerro Matoso tenía 3% de tenor hace 30 años cuando empezó y eso ha venido bajando y hoy la mina produce un tenor por debajo de 1.4. Hoy estamos sobreviviendo porque tenemos unos inventarios que sacamos en el pasado y tenemos unas pilas, entonces podemos meter al proceso algo alrededor de 1.5, 1.55. Pero cualquier negocio extractivo, el tenor se baja o la calidad del carbón se baja o la cantidad de petróleo se baja o la cantidad de gas se baja, o sea, eso es la realidad. Estos son recursos precisamente por eso se llaman no renovables. Ahora, cuando se firmó en el año 2012 la prórroga del 0.51 se tenían unas proyecciones basadas en unos modelos geológicos, pero como todo, estos son modelos geológicos, o sea, esto no es ciencia exacta. Los modelos geológicos no son ciencia exacta y pues algunas veces se van hacia un lado y otras veces se van para el otro. En el caso nuestro desafortunadamente se fueron hacia abajo y esa es la realidad. Aquí no se le ha escondido la información a nadie, aquí no se ha inventado ninguna historia, sino que esa es la realidad y esa es la realidad que me ha tocado vivir a mí y con mis colegas en la administración de la compañía. Hace dos años y medio llegué y eso fue lo que me encontré y me encontré con estos precios y pues tenemos que administrar basados en esos volúmenes, en esos precios. Porque nosotros necesitamos hacer el negocio sostenible en cuatro pilares, como yo le he mencionado en varias ocasiones. Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros empleados cuando están trabajando, tenemos que trabajar de la mano con las comunidades, tenemos que trabajar de manera armónica con el ambiente y tenemos que generarle retorno al país y a los accionistas. Si no podemos hacer un negocio sostenible con esos cuatro pilares, pues entonces no hay negocio. Porque si tú no puedes dar condiciones de seguridad, si no puedes trabajar de la mano con las comunidades, si no puedes proteger el ambiente y si no le generas retorno, pues entonces no hay negocio. Pero aquí de nuevo, aquí esa es la realidad de Serromatoso y con eso es que tenemos que vivir y dejar de mirar para atrás y empezar a mirar hacia adelante porque hay un montón de gente joven y unas generaciones nuevas que si hacemos las cosas bien, tomamos las decisiones que tenemos que tomar, estas personas pueden tener un futuro con Serromatoso. Si no, entonces el negocio se para porque los negocios tienen que ser sostenibles de nuevo con esos cuatro pilares. Pero podría ser la esmeralda la de salvavidas de Serromatoso. Yo lo he dicho siempre, la esmeralda no es un salvavidas, la esmeralda es una área nueva de minería que nos va a permitir solo un par de años llegar a unos 44.000 toneladas y nos da un respiro. Pero la esmeralda no es salvavidas, o sea, esto es solo una área pequeñita que nos va a dar un respiro un par de años. Aquí tenemos nosotros que poner este negocio con una estructura de costos para que sea sostenible a una producción de 30 o 33.000 toneladas de níquel al año. Ok, pero hay una pregunta que está ahora mismo tocando fuertemente trabajadores directos y contratistas. ¿Van a seguir los despidos? A ver, yo lo he dicho en todos los foros, con contratistas, con trabajadores directos, con ingenieros, con administradores, con personal convencionado, nadie en esta organización tiene el puesto atornillado. Así de simple. Yo espero que las condiciones se mejoren desde el punto de vista de precios, que seamos más productivos, de que tengamos una negociación responsable, que no aumente la carga laboral ni los costos. Pero nadie en esta organización, incluido el suscrito, tiene el puesto atornillado. Y cuando hablamos de atornillado, ¿cómo vamos a atornillar esta negociación para que en verdad ni se vea afectada la comunidad, tampoco los trabajadores? Y por ende, como usted dice, hay que darle el retorno a los inversionistas. Y los inversionistas incluye el país, ¿no? Porque el país recibe regalías, recibe impuestos y demás. Mira, aquí se trata de que las posiciones vayan hacia el objetivo final, que es hacer este negocio sostenible. Y si esas posiciones van en esa dirección, allá nos vamos a encontrar. Pero si tenemos... Si nosotros vamos a movernos así, nunca nos vamos a encontrar. Porque hay una fuerza que te jala y otra fuerza que te jala. Eso no nos vamos a encontrar. Pero si las posiciones van a un objetivo común, finalmente nos encontramos. Y esa es la meta. Ese es el objetivo, por supuesto. Ese objetivo se podría alcanzar antes del 14 de junio. Por supuesto. ¿Qué pasa si hay huelga, ingeniero? Ya lo mencioné, o sea, nos vamos a huelga 60 días, no vamos a negociar durante la huelga, y existe una tremenda posibilidad que los accionistas y nuestros jefes en Australia digan, mire, señor Gaviria, párme esos hornos, que esto lo vamos a parar por 12 o por 18 meses. Eso sería catastrófico para todos. ¿Y cuál es el mensaje con el que usted cierra esa entrevista para trabajadores y comunidad? Hagamos una... Uno, no seamos indiferentes, toda la comunidad. Porque buena parte de la comunidad de San Jorge depende de este negocio. No podemos ser indiferentes a esto. Ser conscientes de la realidad de ese romatoso de hoy. Dejar de estar pensando en el pasado, porque el pasado no nos sirve sino para recordarnos las buenas épocas de ese romatoso, y hoy tenemos que vivir el presente y vivir el futuro. Y a las partes, tanto a los negociadores de la compañía como a los negociadores del sindicato, vamos en la dirección del objetivo común de hacer ese romatoso sostenible por un montón de años más. Ojalá hasta el 2050, 59, hasta ahorita vamos hasta el 2029. Por lo menos, pero de aquí al 2029 nos faltan 15 años, 14 años, y esos son bastantes años que tenemos que garantizar la sostenibilidad de este negocio aquí. Mientras tanto tenemos que ir pensando en cómo vamos a hacer con Montelíbano cuando se acabe el níquel. Cerro Matoso está trabajando en eso, precisamente hablábamos con el alcalde, pero también las comunidades y toda la región del San Jorge tiene que pensar en tener otra vocación dentro de 14 o 15 años.